¡No manches! ¡Salió explotado! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Este día tenemos un episodio muy especial porque precisamente ahorita acabo de hacer un unboxing que obviamente va a salir aquí más adelante en este episodio. Pero ya quiero que vean porque literal estuvo súper padre, súper chistoso. Y ahorita les voy a enseñar, pero bueno, obviamente tenía que hacer como esta introducción. Primero lo primero, obviamente hay que aclarar que esta semana ha sido una semana de locos como la siguiente semana verdaderamente hablando específicamente en la industria de la moda, en la industria del entretenimiento también. Y es que como bien sabemos, pues esta semana se llevó a cabo el Super Bowl el domingo pasado y obviamente Riri, nuestra querida Rihanna, pues verdaderamente devoró. O sea, ella demostró, hizo un show increíble. A mí me encantó, yo soy súper fan, entonces pues nada, Rihanna, tú sigues haciendo lo tuyo. Y bueno, también por otro lado, por supuesto, como bien sabemos, y ando literal muy en este motivo, en la fecha festiva, que pues esta semana también se llevó a cabo el día de San Valentín y que como bien sabemos, o bueno, primero que nada, espero que hayas pasado un bonito día al lado de tus seres queridos, de tus amigas, de tu pareja, de tus papás, de tus hermanos, de quien sea con quien la hayas pasado o incluso también tú solo, porque pues, ¿por qué no? También está este increíble amor propio que debemos seguir, pues ahora sí que alimentando, porque por supuesto, la relación más importante es con nosotros mismos, ¿o no? Y bueno, pues por supuesto, siguiendo con las noticias de la industria de la moda internacional, como bien sabemos, esta semana se acaba de terminar la Semana de la Moda en Nueva York, que terminó este 15 de febrero, y precisamente el día de hoy, 17 de febrero, empieza la Semana de la Moda en Londres. Y bueno, pues esta edición, esta nueva edición de la Semana de la Moda en Londres, el Consejo Británico de Moda, que es el British Fashion Console, han dicho que esta edición se va a dedicar totalmente a la difunta Vivian Westwood, que pues bueno, lamentablemente falleció a finales de 2022, justamente antes de iniciar este nuevo año. Y bueno, pues obviamente, muchos de los diseñadores van a rendir homenaje a esta icónica diseñadora. Y bueno, también algo de lo más esperado para esta nueva edición, precisamente es el debut del diseñador Daniel Lee como director creativo de Burberry, que como bien hemos estado viendo estas últimas semanas, que lanzaron una nueva campaña, regresaron también con uno de los icónicos logos de la firma, que tenían muchísimo tiempo sin utilizar. Y bueno, también se está esperando, pues ahora sí que este nuevo retorno de Burberry, o este nuevo, pues ahora sí que Renacimiento, o esta nueva visión por parte de Daniel Lee para Burberry, entonces ese es uno de los shows que más estamos esperando. Y por supuesto también, uno de los shows también más esperados, es precisamente el de Montclair, esta marca italiana, que precisamente llega por primera vez a la Semana de Londres, para presentar un show enorme, donde va a tener como colaboradores a nada más, y a menos que a Alicia Keys, a Jay-Z, a la marca Adidas Originals, entre otros, y ahora sí que va a ser como un concierto, que va a estar abierto al público precisamente, ya están los boletos también, entre muchos otros detalles, que ya estaremos viendo qué nos van a estar presentando. Y pues bueno, por supuesto que entre otras pasarelas, como por ejemplo, ahora sí que quienes siempre se presentan ahí, que es Harvest Real, que bueno, este año también debuta como director creativo, para la firma Nina Ricci, y que va a hacer también su debut ahora, en la Semana de la Moda de París, en el próximo mes de marzo, entonces ahora sí que tiene muchísimas cosas por hacer, en esta edición va a presentar, pues su firma homónima, Harvest Real, y el próximo mes, como Nina Ricci, entonces también es interesante ver, cómo hace todo este trabajo, en dos firmas completamente diferentes, y es interesante. También por supuesto que vamos a estar viendo a Christopher Kane, Jonathan Anderson, y bueno, como ustedes saben, entre muchas otras marcas británicas, y una de las marcas que me tiene muy, pero muy, pero muy emocionada, y que ya les quiero platicar, es precisamente, que la firma mexicana Ian Day, llega por primera vez a Londres, a presentar su propuesta de moda, que bueno, esta nueva colección está inspirada en María Félix, y por supuesto que antes de comenzar a grabar esto, hice un unboxing, que precisamente mis queridos amigos de Ian Day me mandaron, y verdaderamente está súper divertido, estoy casi segura que no se imaginan qué será, entonces grabé ahorita todo, y realmente quiero, quiero que vean cómo, cómo se hizo este unboxing, porque estuvo muy divertido, y la verdad es que muy inesperado, entonces ahorita quiero que vean esto, y pues que me platiquen qué les parece a ustedes, el día de hoy tengo un unboxing súper interesante, como se pueden dar cuenta, que muy amablemente, mis amigos de Ian Day, la marca mexicana Ian Day, me han mandado, y la verdad es que quiero hacer este unboxing con ustedes, para que también vean qué es lo que nos han mandado, porque tengo una idea de lo que puede ser, pero, pues quiero abrirlo con ustedes, y quiero que también ustedes vean qué es lo que nos han mandado, de verdad que está enorme, no sé si se alcanza a ver aquí, pero está muy enorme, entonces ahorita voy a mover un poquito la cámara, porque no se va a alcanzar a ver, ok, creo que aquí se puede ver un poquito más, si se dan cuenta, literalmente esta caja está enormísima, vean esto, vamos a ver qué hay, es un globo, pero básicamente me da mucho miedo sacarlo, porque siento que se puede reventar, vean esto, es un globo, qué lindo, y aquí trae lo que dice Ian Day, y además trae, trae un pin para básicamente romperlo, entonces, acompáñenme a romperlo, qué emoción, ok, a ver, ya lo acomodé aquí, básicamente es un globo, que trae adentro como unas bolitas, y un sobre, aquí está, está hermoso, verdaderamente ni siquiera lo quiero romper, pero obviamente quiero saber qué es lo que trae adentro, entonces quiero que ustedes me acompañen a reventar esto, como dato, yo la verdad, me da mucho pánico reventar globos, desde chiquita no sé por qué, pero esto me tiene muy emocionada, y bueno, obviamente aquí dice, escanea el QR y descubre la sorpresa, y aquí atrás, que yo sabía que de esto se trataba, dice algo de London Fashion Week, entonces, veremos de qué se trata, vamos a sacar este, este pin, y están listos, verdaderamente están listos, ok, están listos, aquí conmigo tengo este pin, que me han mandado, para poder reventar esto, estoy un poco nerviosa, no les voy a echar mentiras, sí estoy un poco nerviosa, pero vamos a hacer, ahora sí que, esto, no manches, salió explotado, no pensé que iba a salir, literalmente volando, ahorita les enseño, porque verdaderamente, salieron volando, todas estas bolitas, y ha llenado mi estudio, y andé, hermosísimo detalle, pero oye, tengo que limpiar, no tengo tiempo, de limpiar ahorita, bueno, aquí salió volando, este sobre, que dice, Melissa Javregui, ay, no sé si se alcanza a ver, aquí dice, y aquí dice, Félix, vamos a abrirla, y dice, Melissa, tenemos el honor, de invitarte, a la presentación, de nuestra colección, Félix, que es en, London Fashion Week, el próximo, 19 de febrero, a las 11 de la mañana, horario México, y pues, obviamente, 5 pm, horario Londres, pero lo que a nosotros, nos interesa, pues, obviamente, es, el horario, de aquí de México, y ahora sí que, esta es una grande emoción, vean, que hermoso, y ahora sí que, este es un ticket, es un ticket, básicamente, para poder asistir, de manera virtual, a su pasarela, que van a tener, este próximo, 19 de febrero, que básicamente, es, pues, el domingo, va a ser a las 11 de la mañana, y que, claro, que con muchísimo gusto, por ahí, nos vamos a estar viendo, porque, como ustedes saben, E&A es una de las marcas mexicanas, ahora sí que, más reconocidas a nivel nacional, y pues, también de la región del Bajío, es una marca que me encanta, y que, obviamente, ellos ya han estado, o no sé si sabían, pero les comento, ya han estado, en otras Fashion Weeks, como por ejemplo, en Nueva York, también en París, en Dubái, y bueno, está bien, siendo la primera vez, que van a hacer su presentación, en Inglaterra, en la London Fashion Week, y verdaderamente, me da muchísimo orgullo, muchísimas gracias, por enviarme esta invitación, verdaderamente, que es un detallazo, el hacerme parte, de esta colección, que me tiene muy emocionada, que ya quiero ver, porque, pues, claro, que como bien sabemos, María Félix, en quien está, pues, obviamente, inspirada esta colección, es una de las íconos, más importantes, de la cultura mexicana, de la moda, de la industria, del entretenimiento, del cine, de muchísimas cosas, y ya quiero ver, cómo es esta interpretación, por parte de este dúo mexicano, que verdaderamente, siguen sorprendiendo, colección tras colección, entonces, qué emoción, muchísimas gracias, ahorita, les voy a tomar, cómo quedó, para que vean, verdaderamente, este caos, vean esto, salió explotado, está todo lleno, mi estudio, de estas bolitas, y qué les pareció, la verdad, es que aquí, todavía tengo, todo lleno de bolitas, pero dije, mira, si me pongo ahorita, a recoger, literalmente, no voy a terminar, México de moda, entonces, pues, primero lo primero, primero el trabajo, y después la limpieza, será, pero bueno, la verdad, es que cero, me lo imaginaba, y está súper divertido, y pues nada, muchísimas gracias, a mis queridos amigos, de E&A, obviamente, les deseamos, todo el éxito del mundo, realmente, es un orgullo, ver cómo han ido creciendo, en estos últimos años, se han presentado, en distintas, fashion weeks internacionales, como también les dije, y bueno, ahora llegan por primera vez, a Inglaterra, a la ciudad de Londres, a presentar, esta increíble colección, que estoy segura, que va a estar increíble, como todo lo demás, que hacen, porque verdaderamente, en cada pieza, en cada vestido, se nota, toda la creatividad, todo el diseño, toda esta visión increíble, que ellos tienen, y pues nada, realmente, estoy emocionada, recuerden que, su desfile va a ser, este próximo, 19 de febrero, a las 11 de la mañana, hora Centro México, obviamente, lo van a transmitir, a través de su cuenta, de Instagram, y por supuesto, que vamos a estar ahí, viendo todo, para, pues ahora sí que ver, qué nos van a presentar, que estoy emocionada, por ver qué nos van a presentar, entonces, un gran hito, también para la marca, y pues nada, muchísimas felicidades, pero bueno, mis queridas amigas de la moda, pues ahora sí que, esto ha sido todo, por este video, hablamos un poquito, de lo que hemos visto, pues esta semana, lo que viene, para la próxima semana, por supuesto, que el London Fashion Week, como les acabo de decir, empieza este 17 de febrero, y acaba el 21 de febrero, por supuesto, que de ahí sigue, Milan Fashion Week, y Paris Fashion Week, que también vamos a estar, hablando un poquito más, de la presencia, de firmas mexicanas, de firmas nacionales, que van a estar en territorio internacional, entonces, por supuesto, que no se pierdan, los siguientes episodios de México de Moda, que como bien saben, nosotros intentamos cubrir, todo lo que más se pueda realmente, de lo que está sucediendo, a nivel nacional e internacional, en la moda mexicana, entonces, pues nada, obviamente, aquí les dejo como siempre, mi Instagram, ya que por ahí, podemos seguir teniendo más contacto, y hablando literalmente, de todo lo que está sucediendo, día con día, en la industria, de la moda global, mexicana y local, y por supuesto, también invitarte, a que te suscribas, a nuestro newsletter, México de Moda Newsletter, que bueno, este lo estamos mandando, dos veces al mes, lo cual estoy súper emocionada, porque ahora sí, ya llevamos, mira, quincena por quincena enviándolo, y verdaderamente, que me tiene muy contenta, también estoy muy feliz, porque sé que a ustedes les gusta, entonces, pues nada, suscríbanse, si es que no se han suscrito, ahí van a tener, todas las noticias, directamente, en su bandeja de entrada, aquí les voy a dejar la liga, solamente tienen que poner, su cuenta de correo, y estar listos, básicamente, para recibir toda la información, y por supuesto, agradecerte, muchísimas gracias, por estar aquí, por favor, no te olvides de darle, like a este video, compartirlo con quien tú creas, que le pueda interesar, o que le pueda servir, esta información, que quiera ver, qué fue lo que me mandó, Ian Day, por supuesto, que también, cuáles son las noticias, entre esto, y entre que lo otro, que San Valentín, que Rihanna, que Fashion Weeks vienen, etcétera, etcétera, por supuesto, que también, suscribirte a este canal, si es que no te has suscrito, y darle a la campanita, para que te avise, cada vez que suba un video nuevo, te mando un enormísimo abrazo, verdaderamente, espero que pases, un increíble fin de semana, y que descanses mucho, que realmente, eso es ahora, lo que yo espero, cada fin de semana, descansar, entonces, eso es lo que quiero también, para ti, si eso es lo que tú quieres, entonces, pues bueno, como bien sabes, por supuesto que sí, nos vemos aquí, la próxima semana, yo soy Melissa Javeregui, y esto es México de Mora, bye, y esto es México de Mora, 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 y esto es México de Mora,